Hola, saludos a todos, yo soy Alberto Chávez y vamos a la parte 5 de esta serie de tutoriales en las que estamos modelando una moto Yamaha FZ. ¿Solo dejéme ver? Sí, estoy grabando, estoy grabando. El día de hoy vamos a concentrarnos en esta parte de acá, entiéndase el asiento y lo que va inmediatamente debajo del asiento, pues esta parte, esta colita que lleva acá, no sé cómo llamarle, si usted sabe el nombre, pues le agradecería inmensamente que me lo contase. Lo primero que vamos a hacer es asegurarnos de que el cursor esté en el centro, lo cual podemos darnos cuenta no es así. Así es que Shift-C para llevar nuestro cursor al centro de nuestro modelo. Shift-A para añadir un cubo, vamos a ir ahora a la vista frontal, vamos a ir a la vista de alambre porque me está estorbando todo lo demás. Vamos a irnos al modo de división contado, control-R, un edge loop, vamos a seleccionar estos de hecho, no solamente los dos frontales, sino que todos los cuatro vértices de los cuales decía, nos vamos a deshacer y ahora como siempre vamos a estar en el modo de vista de alambre, vamos a añadir un mirror, un modificador de espejo. Ahí, me interesa que esté unido, así que le vamos a dar en clipping. Como no tenemos una mayor referencia de cómo sería del frente, nos vamos a ver en la obligación de ir en la modalidad más precisa, en el cálculo infinitesimal de nosotros los que nos dedicamos a esta cuestión del modelado y de la ilustración, etcétera. Entiéndase, nos vamos a ir a lo que vulgarmente se le conoce como el modo de tanteo. Así de fácil, usted dijo, te va a salir como una astralidad, créanme, el tanteo no hay que tomarse así a la ligera. Bien, vamos a pasar a la vista de alambre porque me interesa ver la parte de atrás. Y vamos a hacer C para deshacernos de la selección de este nodo y no quiero deshacer de, ¿de qué más? Ah, de los de arriba porque me interesa solamente modificar estos de abajito para que lleguen a la parte negra. Probablemente nos quedemos trabajando solo con un objeto, probablemente, no me quiero casar con una idea tampoco, pero, hombre, que pueda ser, que pueda ser. Vamos a seleccionar los dos de abajo y vamos a ir para acá, vamos a deseleccionar y seleccionar. Como se dará cuenta, pues aquí no hay mayor ciencia, no hay mayor secreto en cuanto al modelado del asiento, yo creo que seguramente, no, no es que crea, seguramente usted lo hubiese deducido sin mayor problema. No estoy diciendo muy en serio, no crea que soy, que estoy de broma. Vamos a hacer esto para acá. Birito hacia arriba, vamos a deseleccionar y seleccionar solamente la parte de abajo. Y ahora, como se da cuenta, pues esto es un trabajo levemente repetitivo. Pero necesario, vamos, que no hay otra, para que la cosa quede bonita, pues que de repente hay que ensuciarse las manos, como dicen por ahí, ¿no? Y pues que eso es lo que estamos haciendo. Bien, vamos a ingresar un edge loop en la parte central, porque como usted ya lo habrá imaginado, pues es esta parte de aquí la que me interesa. Vamos a hacer G para moverla hacia donde yo quiero, que es precisamente ahí. Vamos a dejarla así nada más. Habría que ver si luego a la hora de... Es más, veamos. Vamos a aplicar el Sortivision Surface. Si usted se da cuenta, pues la cosa cambia enormemente. Por supuesto que también va teniendo en cuenta esto del Sortivision Surface. O bien hacemos, digamos, que tenga este lado afilado a base de Edge Loops, o bien lo hacemos a base de, digamos, de poner un poco más duras las costuras, por decirlo de alguna forma. En realidad es prácticamente lo que se hace. Pero, pues, será porque yo inicié así, bajo esta modalidad, siento que tengo un poco más de control con Edge Loops. Y eso es una ilusión, créame. No es que sea así. Yo sé, estoy plenamente consciente que eso es un efecto placebo. Pero, pero entiéndanme, ya estoy bien. No, en serio, no tiene nada que ver con la edad, por supuesto. Pero sí con... Por la parte de la comodidad, ¿no? Uno trabaja con lo que más cómodo se siente. Así de fácil. Vamos a crear un material. Porque creo que no tenemos ningún material que se le asemeje. Porque este debería ser un Glossy. Y este, pues... Lo que lo medito también debería ser un Glossy, ¿no? Pero bueno, creemos uno nuevo. Vamos a hacerlo... Glossy... Y lo vamos a hacer... Rosando en negro, pero no del todo negro. Y le vamos a dar un poco más de rugosidad. Digamos un punto 2. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a dar a Sign. Y... Solo para que vea... Si se da cuenta, pues sí, la cosa ya va. Ya va, ¿no? Así. Es fácil. Vamos a ir a la selección de caras. Y vamos a seleccionar las caras de abajo. Vamos a ir... Vamos a ir... Ahí. Y ahora, pues... Simplemente sabe que estos dos, de hecho... Tienen nada que hacer ahí. Creo que ya sabe usted por dónde voy. Lo que vamos a hacer es... E para extrusionar. Y... Pues nada. Ahora le vamos a dar la forma. Así de fácil, ¿no? Sabe que también me voy a deshacer momentáneamente del subdivision surface. Porque... Pues que no está colaborando en nada en estos momentos. Así que... Mucho ayuda el que nos torpa, señor subdivision surface. Y... Le vamos a traer esto para acá. Vamos a hacer... Este de acá. Si no me equivoco. Si ese es. Hacia abajito. Y finalmente... Este de acá. Lo vamos a hacer... Para acá. Y... Por supuesto... Vamos a ir de nuevo a la selección de caras. Vamos a hacer C. Vamos a seleccionar... Todas las caras. Porque... Dije todas. Carambas. Ahí. Ahí. Precisamente. Exactamente. Porque como se habrá imaginado. Pues obvio no podemos dejar el mismo material. No vamos a añadir un material nuevo. O ser mío. Sabe que esto... Vamos a decirle que... Que lleve el nombre de cuero. No. Yo sé que no es cuero. Vamos. Pero... Pero... Yo quiero. ¿Cómo le vamos a llamar a esto? Digamos que metal... Chasis. Tal vez. Y lo vamos a hacer un glossy. De nuevo. Vamos a ir llegándole al gris claro. Y vamos a darle un roughness también de 0.2. Para que después... Se vea bonito. Y... Salimos y vemos el material. Si le parece. Aquí, claro. Vea. Vea. Ya la cosa... Cambia. Que como se ve con el Subdivision Surface. Solo dale click en el ojito. Si. Si. Que le parece que está demasiado... Curvo. De acuerdo. Deje darle un edge loop. No hay problema. Si. Que necesitamos que esto sea... Más anguloso. Otro edge loop. Que... Podríamos... Solucionarlo sin edge loops. Pues sí. Sí se puede. Créame. Se puede. Pero... Entiéndame. Hay... Hay costumbres que cuesta... Dejar. Es como... Como... Como borracho. ¿No? Que... Me cuesta dejar el trago. Así que yo... Soy un adicto de los edge loops. Hola. Me llamo Alberto Chávez. Soy adicto de los edge loops. Y ahora... Es cuando usted me dice... Te queremos, Alberto. Sí. En señal de comprensión. Ahí. Bien. Eh... Ya... Va mejorando la cosa. ¿No le parece? Y ahora, por supuesto, vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a seleccionar... Lo que correspondería... Vamos a... Selección de caras. Y tendríamos que hacer... Más o menos a partir de... Ah... Pues que... ¿Sabe qué vamos a hacer? Vamos a poner un edge loop adicional acá. Solo porque en realidad... Lo que tenemos que hacer es seleccionar... Vamos a hacer con C. Vamos a seleccionarlo... Prácticamente todo, creo yo. Déjenme ver. Sí, de hecho, hasta tendría que seleccionar esta carita de acá. Porque ahora, por supuesto, vamos a hacer un... Eh... No fue duda. Es un E. Digo, de extrusión. Eh... Y... Y nos vamos a deshacer de estas caras. Ah, no me deja de seleccionarlas así en esta modalidad. Qué delicada, por Dios. Qué delicadeza. Ok. A veces el blender se nos pone en modalidad princesa, ¿no le parece? Así como que delicada, delicada. Eh... Vamos a... Quitemos el subdivision surface por un momento, por favor. Y vamos a seleccionar estos de acá, que en realidad no sé por qué. Es que se quedaron abajito. Ahí. Okidoki. Selección de caras de nuevo, por favor. Y vamos a seleccionar esta parte de acá. Sí, efectivamente. Vamos a hacer E. Eh... 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 Ahí. Y de nuevo, eh... Vamos a... A halar un poco sobre el eje Y. Y ahora vamos a irnos deshaciendo de caras que... Que no necesitamos extrusionar. En nuestro caso vamos a ir con esta de acá. Y... El sistema y ese parámetro no debe. Pues esto porque, obvio que se está extrusionando sobre sus propias normales, ¿no? Entonces, tiene todo el sentido del mundo. No crea que, que... Eh... Que se nos está poniendo rebelde, ni más o menos. Es simplemente... Actúa según su naturaleza. Como los humanos, vamos. Que no, no, no saben hacer otra cosa que nadie. No saben. Digo, yo como que si no, pues es ser humano. Ya quisiera, pero... Eh... Okidoki. Ahora, podríamos deshacernos de estas caras de acá. De estas de acá. Porque si se da cuenta, no nos... No nos benefician en nada, ¿no? Así que, pues... Procedamos, ¿le parece? Vamos a hacer X... Faces. Y ahora, salgámonos de la vista de alambre por un momentito. Shush. Ah, es que esto también tendría que ver... Tendríamos que verla... Matado, ¿no? Suena Aníbal Lecter, ¿cierto? No, porque lo hubiese dicho conmigo, pero suena así conmigo. Medio, medio... No sé si no en serie o algo por el estilo. Lo siento, lo siento. Vamos a hacer una extrusión... Más o menos por acá, ¿no? Y... Ahora... Vamos a seleccionar... Esta... 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 Y vamos a hacer F... Para crear una cara. ¿Sí? Es sencillo, porque en realidad es todo lo que necesitamos hacer. Crear caras... Eh... Para... Llenar el espacio que nos ha quedado. Porque, pues, obvio que no lo vamos a dejar vacío, ¿no? Entonces, uno... Dos, tres, cuatro, uno... No. Tendría que hacer cuatro con este. Vamos a ver, hombre. Eh... Vamos a tener que forzosamente añadir uno, más uno, más uno, más uno, más uno, más uno, dos, tres. F... Ah, qué tonto, qué tonto, qué tonto. No, olvídese del hecho. Vámonos acá. Y este... Vamos a hacer tres para irnos a la vista lateral, tontito de mí. Y ahora sí, vamos a seleccionar este, este, este. De hecho, estos dos, ¿no? De hecho, estos dos, ¿no? Este de aquí, sí. F. Y ahora, estos dos. F. Ahí está. Hemos cerrado nuestro... Eh... Esta parte de acá, qué caray. Vamos a ver, según el Subdivision Surface, sí, está bien, está bien. Solo que, por supuesto, por supuesto, vamos a tener que seleccionar acá, tres. O, para la edición proporcional, vamos a minimizar el rango de afectación. Y la vamos a traer acá. Y... Más arriba, muchacho. Más arriba. Todavía más. Más o menos ahí. Y esta parte de acá. Más esta de acá. No. Decide esta parte de acá. Ok. Esta parte de acá, vamos a hacer... Vamos a traerlo hacia abajo. Y que se esté ahí, ¿sí? Eh... C. Para seleccionar todo lo que nos interesa. Es... Como se imaginará usted, todo esto de acá. Sabe que mejor una selección de caras, ¿verdad? Porque... Lo que nos interesa también seleccionar estas caritas de acá. No tengo ni idea de cuánto tiempo llevo hablando. Así que déjeme... Solo voy a darle a esto un material. El material de cuero. Vamos a irnos... Salir de la lista de alambre. Salir de la lista de edición. Vamos a ver el material. Y ahí está. Llevo... 16 minutos hablando. Así que todavía tenemos un poquito de tiempo adicional. Vamos a ver ahora con el subdivision surface aplicado. Vea. ¡Aaah! La cosa cambia, ¿no? ¿Le parece? Pero bueno, ahorita no nos interesa tener eso ahí. Y... Estoy viendo que esta parte de acá... De acá... Tal vez... No hay... Con el... Con la edición proporcional activada. Ahora... Sin la edición proporcional. No sé por qué la dejé ahí. Cuando tendría que haberla puesto... Acui. Bien. Eh... Ahí estamos. Qué belleza, ¿no? Hay que admitir que... Se mira... Ya va... Ya va adquiriendo... Como que... Lo que... La forma que queremos, ¿no? Eh... Sabe que... Le voy a suplicar su ayuda... En caso de que usted lleve al día estos... Estos... Eh... Tutoriales. Y es que... Me da la impresión a mí que esta parte de acá... Esta de acá... Eh... Bueno, para comenzar que como que está muy... Muy... Muy angosta, ¿no? Entonces ahora vamos a tener que tomar... Ancha. Pero... Pero... Me da la impresión a mí, le decía, de que esta parte trasera... Es un poco más... Más angostita. No sé si... Si me equivoco. Así que si me equivoco, por favor... Hágamelo saber. Pero... De momento vamos a seleccionar este borde exterior. Y... Vamos a hacer O para la edición proporcional y... Vamos a ir... Haciendo todo... Pues como que un poquito más... Angostito. ¿Si? Tal vez no tanto. Más o menos por ahí. Eh... Le repito. Esta es una... Una percepción mía. A decir, ¿verdad? Eh... Pero... 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 Pues... Eso. No sé por qué le quita el Subdivision Surface. Si gastaba con que se lo desactivara. Tonto. 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 Este no necesita. Este sí necesita. Eh... Por supuesto que lo necesita. Y basta con que se lo quita en un momento determinado. Y como se dará cuenta, pues acá... Un Edge Loop. Y... Ahí. Este... Este quizá no necesita realmente. Va a estar con el Subdivision. Entonces, le decía... Eh... Si... Si usted lleva el día estos tutoriales, pues le voy a suplicar encarecidamente que me ayude y que me diga si efectivamente esta parte de acá es más angostita o no. ¿Si? Por favor. Eh... Me deshago de la edición. Y quiero que... De hecho... La puntita es hacia afuera, no hacia adentro, ¿no? Esta parte de... De la colita esta. No sé cómo se llama. Si usted sabe el nombre, pues... Eh... Eh... La misma mecánica... La misma mecánica... De... De... Añadir... Eh... Vamos a ir... Seleccionando nada más lo que necesitamos. En este caso... Quiero seleccionar esto de acá. Eh... 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 ¿Qué pasó? Seleccionate. Ajá... Solo vamos a medio perfilarlo porque... Por... Por cuestiones de tiempo, como siempre se lo digo, ¿no? No quiero abusar de su... Santa paciencia. Eh... No es mi intención. No es mi intención. Así que... Vamos a quedarnos más o menos por aquí. Más o menos, digo. Bueno, quiero perfilar por lo menos... Esta partecita. Ahí. Ahora... Selecciono esto. Exclusiono. Deselecciono. Ahí. Deselecciono. Selecciono solo esta orilla. Esos... Vértices o no los de la orilla, pues, quiero decir. Ahí. Y ahora, esta parte de acá. Vamos a hacer E. Y lo vamos a hacer llegar, pues, a donde tiene que estar, ¿no? Obviamente. Y... Estos nudos de acá, solamente para estirarlos y hacerlos llegar a la parte de arriba. Ahí, mérito. Ahora. Selección de caras. Promesa. Esto sí es en serio. Es lo último que voy a hacer. Vamos a hacerlo un poquito hacia afuera. Otro poquito. Ahí. Eh... Vamos a seleccionar todo el objeto. Porque tal vez sea que lo hemos hecho demasiado. Ancho. Lo hacemos para ahí. Acá casi no se nota, si usted se da cuenta. Esto está más o menos a este nivel. De acuerdo. Okidoki. Eh... Por supuesto que le vamos a dar un material. Vamos a hacer... Eh... Metal Chasis. Ese es. Ese es. Y nos salimos. Vamos a ver... La vista de... Vamos a ver cómo se ve como rendered. Ah... Vea. Ya... Como se dará cuenta, pues ya va tomando forma. Vamos a salirnos de acá. Vamos a irnos a Material nada más. Y vamos a seleccionar los respectivos que llevan el material... El Subdivision Surface. Quiero decir, no el material. El Subdivision Surface. Este no lo necesita. Así que a este no se lo vamos a aplicar. Solamente para que lo vea. Eh... Vista de cámara. ¿Vale qué? Vamos a mover la cámara un poquito. Para ver mejor. Para lo que sea mejor. Hacemos ahí. Ahí. A ver. F12. Es un... Un... Un renderizado como si un poco... A la carrera, ¿no? Déjeme ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Esta parte de acá tal vez... Habría que... Hacerla... ¿Se recuerda que hace como dos horas yo le dije esto? ¿Esto es lo último que hago? Sí. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Y nada más. Lo sé. Vamos a ver ahora. F12. Presioné el que no debía. No sé si se da cuenta. No tiene nada que ver. Presioné este. El de pausa. No sé por qué. Espero que no se haya pausado nada de nada. No. No. Todo bien. Todo bien. Por supuesto que nos hace falta un montón de cosas. Y por eso se ve este vacío que tenemos acá. Pero no se preocupe. Eso lo vamos a ir llenando. Por supuesto. Con toda esta maquinaria que tenemos acá. Que no sé qué hace. Pero que ahí está y se mira preciosa. Así que nos vamos a quedar aquí. Hoy sí. Promesa solemne. Muchísimas gracias por darle el seguimiento a esta serie de tutoriales. A este canal en YouTube. A Guatemala Chávez. Si le gustó el video. Suscríbase. Dele like. Compártalo. Para que nuestra comunidad se mantenga creciendo siempre. También muchísimas gracias por visitar el blog y suscribirse al blog Diseño Libre. Esto es a Guatemala 2. 12números.blogspot.com Recuerda que si usted quiere el archivo .blend original de este tutorial del día de hoy. Que por cierto. Control Shift S. Signo de más. Para que cambie el numerito. Pues lo puede bajar desde mi blog. Repito. Diseño Libre. A Guatemala 2. 12números.blogspot.com También si quiere seguirme en las redes sociales. Pues tanto en la descripción de este video. Aquí abajito. Como en el blog. Va a encontrar las direcciones respectivas. Yo soy Alberto Chávez. Espero nos podamos ver la próxima semana. Hasta entonces. Y como siempre. Larga vida. Al software libre. Volamos a ver la próxima semana. Subtitulado por el director General Galculino.